Vale, chicos, pues ya estamos en la zona prohibida Eh, acabo de llegar ¿Dónde está mi caballo, tío? Vale, dame un segundo, a ver Yo siempre le doy al botón del medio, tío, para mirar el mapa Vamos a hacer la misión de... Ansel... ¿Es esta? ¿Ansel? Sí, vamos a hacer esta Es que también en el otro pueblo está esperándome... ¿Cómo se llama? Aquí, está esperándome... Adler Sider Así que nada, vamos a hacer esta misión que está aquí Porque yo nunca he estado en este pueblo Porque era como una zona prohibida, ¿no? Para nosotros, es decir, entrar aquí significaba que Cuando te vieran los sheriff o X Se iba a montar un tiroteo y como no quería bajarle Yo había estado, no os lo enseñé, pero había estado Después reinicié la partida, más que todo por B Porque yo soy el ching de curioso Y después volví a la partida normal Vale, están haciendo esto, que es un banco Alerta, el espacio autoguardado ya contiene Vale, esto es el autoguardado Después lo voy a desactivar, tío, como se pueden hacer los... Alerta, seguro que la otra... Se desactivará Sí Vale, el autoguardado viene bien Alerta, se ha desactivado el autoguardado ¿Puedo hablar de activarlo? Vale, sí Más que todo el autoguardado, porque a veces sin querer Viene bien Pues si, oye, te equivocas Y apaga la play o vete tú a saber qué cosa Pero estaría bien que lo hicieras solo Sin necesidad de que te lo dijera Ahí solo te advierte De que vas a sobrescribir una partida Pero bueno Vamos a echar un vistazo al pueblo Que hablando de eso, ¿dónde está mi caballo, tío? Espera, es que ya no me acuerdo... Ahora sí Estaba hablando del botón y no silbaba Más que todo para echar un vistazo Vamos a saludar a la gente A lo que viene Vale, cuando ya te dice eso Ya que el personaje no tiene nada más que decirte Si le sigues molestando Lo que puedes hacer es montar un libro Mira cómo se acaba de crear esa tabla, tío Ahí Este juego es una pasada, tío Digan lo que digan Yo, os lo juro, eh Aún no he jugado al modo online Está instalado hace bastante tiempo Y aún ni lo he explorado ni nada Más que todo porque quiero disfrutar De la historia en este juego Ya jugaré online en su tiempo Pero bueno, vamos a aparcar Nuestros caballos aquí La ciudad Cambiará un poco la estética Supongo y todo Pero bueno Yo es que como ya lo he visto Y no sé si habrá misiones aquí Porque es que Madre mía, tío Encima como llevo una partida También paralela En plan haciéndolo a mi manera Rompiendo todo Y matando a todo el mundo Eh... Ah, vale, sí Lo irónico del caso Es que ahora estoy entendiendo Las conversaciones Sin necesidad de leer Algunas, eh Eso de estudiar mola, tío Espero que sea Quiero un salón, tío Con una línea de crédito Para que pueda comprar Alguna propiedad ¿Qué propiedad? Un viejo rancho Beecher's Hope Ha, ese viejo dump Sé que no es mucho Pero no es mucho De un agricultor Pero voy a llegar Eso es una manera muy inusual De preguntarles un salón Mr.... Marston Marston Solo gente de aquí Calle me Milton Es una especie de broma, creo Un broma, ¿eh? Un broma, ¿eh? ¿Quién gente? Mr. Gettys I work for him He said that you could Help me out I mean, if you can So old David Gettys It would be too great But if my cousin vouches for you It'll be okay with the bank Really? Absolutely Thank you Now, of course Ya tenemos pasta Ya tenemos préstamo Vamos a comprarnos una granja Vale, pues esta parte ya está Vamos a acercarnos hasta allí ahora Dejarme echar un vistazo Aumentar el mapa Oh Vale, para acercarnos hasta allí Hasta donde me indica Vamos a echar un vistazo Yo creo que esa granja Es donde está el dinero Que Arthur Eh, quería devolverse a buscarlo ¿No? Que yo cuando huyeron Dejaron ese dinero atrás Así que Hostia Ah, no puedo pasar por ahí Sería guapo que pasar Y se enganchar a ti El cuello A ver Vale, vamos a ver Piensa Ey, verdad Espera Dejame mirar la cosa Yo no tengo flecha Pero bueno Si tengo municiones Vale, no tengo Estas balas no las tengo Deja yo coger carne, tío Porque necesito Toda la nuca, chaval O sea, perdón Me equivoqué Me equivoqué, eh Es que se me olvidó Que el caballo Había que frenarlo Y este rollo Este juego es súper realista, tío Bueno Vamos a Ey, en qué estado Me ponía que estaba Que no me fijé Perdonad Madre mía Este juego es perfecto, tío Es uno de los Hay juegos que yo los he jugado, ¿no? Tipo Horizon Monster Hunter For Honor En perfecto estado Hostia Qué guapo Y lo que os digo Son juegos, tío Que Vale la pena repetirlo, ¿no? Porque tienen Aparte de que las historias Etcétera, etcétera Son muy, muy buenas Te entretienen bastante Disfrutas, ¿no? Y aprendes un montón de cosas Yo, por ejemplo, ahora Con este juego Y algún otro Que están en inglés Pues los juegos Y como lo que os digo Estoy estudiando inglés Pues me viene perfecto Escuchándolo, ¿no? Incluso lo que escucho Y todo Vale, dejadme coger Estas plantas Que yo casi plantas Y lo que os digo Hay veces que ya Más o menos lo entiendo En plan Sin necesidad de De utilizar el Perdón De leer el subtítulo Etcétera, etcétera Pero oye Incluso hay muchas formas ya Estoy empezando a Coger un pelín la jerga Para utilizar expresiones Yo que sé For real Cosas así Y oye La barraje se me está dando bien, ¿eh? Cuando se quiere Se puede, dice Pero es difícil, ¿eh? Es difícil Es que el inglés, tío Es otro rollo Vale, vamos a Que digo que te hay que comer, ¿no? Yo lo voy a coger, tío Por si acaso el caballo quiere Estoy abasteciéndome Más que todo Porque con Arsum La verdad es que Como fui un pelín a saco En las misiones Pues no No tuve nada en cuenta Vale, ahora sí Voy a echar un vistazo al mapa Porque pensé que Lo que estaba buscando Estaba cerca Ah, no Está aquí Vale Yo nunca voy por los caminos O sea, yo siempre voy Por estos lados, tíos Porque siempre hay algo Que me llama la atención Siempre hay algo que Este juego Si vas por el camino Vamos a decir Que ves lo que es el mundo Del oeste, ¿no? Pero si vas así Por donde voy yo Atravesando montes Y todo también Te tomas con un montón De cosas súper raras Por ejemplo Estos árboles también Tienen una cosa Que se llama Atrapasueño Y son como un coleccionable Y molan mucho, tío Esos árboles así Donde yo vivía Había uno que era gigantesco, tío Y te subías ahí En la rama Y te dormías Era cómodo, ¿eh? Creerme que era cómodo Vale, pasemos un piso Por aquí A ver qué podemos encontrar Hostia, no vi ese barranco No había visto ese barranco, ¿eh? Vale Eh, ¿qué es lo que es eso? Un zorro ¿Veis lo que os digo? Si no hay campo otra vez No las veo Vale A estas granjas abandonadas Hostia, me lo voy a millar Se va contento Porque pensé que íbamos a tener Nuestra casa, etc, etc ¿Y este tipo quién es? Bueno, vale Vamos a aparcar Nuestro caballo aquí No sé quién es Ese tipo de atrás Sí, claro ¿Qué tal? Eso es otra No sé si la pronunciación Lo pronuncio bien Pero oye Luego salgo Espero así ¿Quién está en charge aquí? No uno, señor Esto es un país libre Ahora, eso no estoy tan seguro Escucha Estoy comprando esta tierra Me preocupa Me preocupa Me preocupa que ustedes van a ir a un lugar más ¿Quién es? No estoy seguro Unos viejos ciudadano Donde que él propone esta tierra Oye, ¿verdad? ¿Pone que él propone esto? Eso es lo que dice Ok ¿Y cómo estamos viviendo aquí? No estoy seguro ¡Hostia! ¡No! Quería sacar las pistolas, tíos ¡Hostia! Espera, espera ¡Hostia! ¿Quería sacar las pistolas? ¿Dónde está la tía? ¡Guau, tío! No quedó tan guapo como quería Mira cómo le abrí la cabeza a eso Mira cómo quedaría Las dos pistolas, ¿ah? ¡Ah! ¿Quién es el más rápido de los este? ¡Bua, tío! Porque tenía el rifle No me di cuenta Quería hacerlo ahí ¡Pa, pa, 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 pa! Vale, esos tipos ya están fuera ¡Ah, tío! ¡Eres un hombre que no tiene dos nomos y sin pasos! ¡Ves! ¡Vamos, ven! ¿Cómo sucede? Bueno, vamos a decir que no hay más esquadras ¡Vale! Bueno, tengo tu trabajo listado Ahora, ¿estás seguro de comprar este lugar? Es muy perdón Y el precio no también te lo más Y encima en esta época la gente no sabía ni escribir, hoy en día, vamos a decir entre comillas que es algo normal Pero oye, la gente no sabía ni leer ni escribir Qué guapo tío Esto está flipando Ahora tenemos que ganarles, señor Marston, y tenemos que ganarles, señor Milton, y tenemos que ganarles tu propiedad Pero puedes comprar tu libertad cada semana, y eventualmente te serás un hogar Entiendo Gracias, ahora eres un verdadero americano, indebtado y ganado por el banco No, estoy chocando, ellos me ganan, ellos solo ganan tu propiedad Ahora, también puedes usar esta línea de crédito para cualquier mejoramiento de casa que necesitas hacer, por supuesto ¿Puedo? Claro, sea bien, señor Marston, bienvenido a la vivienda, es una cosa hermosa, déjame a tu esposa saber lo que hay que confundir Ah, solo chocando Será cabrón Cómo mola, tío, os lo juro, llevo estudiando semanas y... Bueno, semanas no, meses Bueno, es que eres tú Bueno, nunca, nunca pensé que eres muerto, chico, muerto Muerto Tío No, lo mismo Ven aquí Ha, ha, ha Víjate que te vas a ir a la bancada, y por la vista de las cosas, no tienes que robar Me he ido directamente Oh, bullcrap No, realmente Bueno, estoy intentando Todos estos años, no te cambiaste un poco Tal vez un poco Pensé que eres muerto No, todavía Bueno, tengo algunas cosas para cuidar No, no hay problema, también No, también No, no tienes que No, estoy muy enfermo, John Lumbago Es una... ...bóndida y dolorosa muerte, mi hermano Evidentemente Tienes un poco de miedo, ¿verdad? Vamos, entonces Ok, jejeje Mira, el caballo suyo tiene como bigotes, tío Esa sabandija Vale, ok Vale, tiene que seguirme Este no me suena ¿Quién es este tío? Bueno, a ver si me sigue y podemos hablar con él Creo saber quién es Que es el típico viejo vago Que Arzu siempre se metía con él Lo único que no me acuerdo mucho Aunque supuestamente nunca hacía nada ¿Quién es el típico viejo vago? ¿Quién es el típico viejo vago? ¿Quién es el típico viejo vago? Este típico viejo... ¿Quién es el típico viejo vago? ¿Quién es el típico viejo vago? Yo, para mí, es como ver una película Es jugar en una película, tío Pero bueno, vamos a darle un poco de caña ahora a los caballos Vamos a llegar hasta allí rápido Vamos a atravesar monte, como os digo Atravesar, atravesar y... ¡Jump! ¿Qué significa saltar? He aprendido un montón de vocabulario What the fuck Vale, ey Ya llegamos a la granja, vale Tengo que mejorarla y mucho la casa, eh No sé qué casa voy a comprarme, pero oye Mira, esas hierbajos, tío Yo sé hacerlos también Sé crearlos en el mundo ¿Qué piensas? ¿Por qué exactamente? ¿Puedes comprar este típico? ¿Para Abigail? ¿Por qué? ¿Es ella un idiota? No ¿Qué piensas? No sé Ella dijo que quería ¿Se ha visto? ¿Qué vamos a formar aquí? ¿Rocas? ¿Nos? No tienes una esperanza aquí sin una típica mano en la típica Enough de eso Get out of here On your way No You're stuck with me Parece que estoy stuck with you John The rock farmer So You think I'm an idiot? No I know you're an idiot Que cabrón, tío Bueno, ahora la pregunta del millón es Las mejores que podremos hacerle Mira, tío, un asiento y todo Qué guapo Será un cuchitri, pero lo convertiremos en el mejor castillo del mundo Guau, tío, qué guapo Mira esa foto, tío Epílogo Parte 2 Virch Hopper Hopper No sé si es hopper o hop Ey Lo hemos arreglado bastante, ¿no? Esta Tócate las narices, tío Tócate las narices, tío A ver, yo no he comprado mucha ropa, ahora que lo pienso Préstamo del banco Haz un hogar Joder, me enteré, tío Vale, pues misión completada Vale, va Ya que tengo carne, etcétera, etcétera Dejarme Esas vacas que están ahí Podré robar, hermanos Esas eran vacas, ¿no? Vale, vamos a echar un bis... Eso... Ey, pero esto, ¿esto qué es? Todo esto que está aquí es mío, tío No fastidies Mira Creo que sí, ¿eh? Creo que todo lo que está vallado Es mío Me pertenez Y es una propiedad privada Y el otro cabrón anda por aquí Vale, pues nada Ahora voy a investigar unas cuantas cosillas Ganar algo de pasta Y a continuar